Una segunda jornada de bienestar social en este año 2019 realizó la dirección de salud de la alcaldía de la Tebaida para beneficiar a la población habitante de y en calle. La misma tuvo incidencia en el CIC del barrio El Cantareto el pasado miércoles 24 de julio. Los habitantes de calle están contando con peluquería, baño, se les está dando kit de aseo, donación de vestuario, entonces estamos contando con todo un equipo interdisciplinario en el cual se les está brindando toda la atención, todo el asesoramiento para que ellos se sientan bien, incluidos dentro de nuestra sociedad que es el objetivo de esta jornada. ¿Le costó la actividad o no? Uy, demasiado, porque son personas que no son discriminadas ante nosotros, como decimos, de la calle y ellos son muy buena gente que nos han dado una protección y nos han dado una voluntad de regalarnos las cosas de implemento, de aseo y todo eso. Todo ello se está realizando de acuerdo a la política pública de habitante de calle, estamos dando cumplimiento en relación a los derechos y los deberes que tienen ellos. Gracias a la alcaldesa Patricia Huitrago pudimos adecuar un lugar, un espacio en el cual ellos contaran con duchas y baños y pudieran contar con estos servicios. La idea es realizar esta jornada de manera constante, dependiendo también de las donaciones que recibamos. Muchas gracias por el acompañamiento, muchas gracias por las donaciones realizadas. De marzo a junio se han censado y caracterizado 68 ciudadanos en esta condición. La primera jornada de bienestar social se efectuó en mayo, donde se brindó peluquería, baño, espiritualidad, atención médica, entre otras, y contó con el apoyo de instituciones locales y departamentales. El día de hoy el batallón de ingenieros número 8, Francisco Javier Cisneros y sus cuerpos oficiales de la reserva, se hacen presentes en la jornada de apoyo al desarrollo en el municipio de La Tebaida, con atención médica, atención odontológica, atención psicológica y consultorio jurídico, prestado por el cuerpo de oficiales profesionales y por medio de las entidades que son la Universidad Antonio Nariño y la Universidad Alexander von Humboldt, que siempre nos colaboran en este tipo de actividades. ¿Algún caso especial, cómo fue el tratamiento médico, puntualmente qué se le dice a la comunidad de habitantes de calle en calle? Bueno, con los habitantes de calle tenemos una población muy interesante porque es una población verdaderamente vulnerable dentro de la zona urbana. Resulta que en muchas ocasiones son personas tristemente olvidadas, no por las entidades gubernamentales, sino por su misma condición de calle. Entonces se ven casos muy complicados de salud que en otras oportunidades habría sido un poco más fácil de atender. Aún así, se ha intentado dar con todos los diagnósticos y con todos los tratamientos que estén a la mano y hemos tenido muy buena colaboración por parte de la alcaldía del hospital local para llevar a cabo entonces estos tratamientos y estos seguimientos a estos pacientes. Por último, quiero conocer la opinión del Batallón Cineros con este tipo de iniciativas. Bueno, la opinión que tiene el batallón y el batallón de apoyo a la misión llamado BAMI del Cuerpo de Profesionales Oficiales de la Reserva es que son actividades específicamente determinadas para población vulnerable. Son las actividades que de verdad vinculan a la población militar con la población civil, en personas que de verdad necesitan este tipo de atención. Son atenciones que nosotros brindamos con todo el gusto y que obviamente estamos prestos a dar. Muy organizada, encuentro que tiene múltiples estaciones en donde pueden pasar los habitantes de calle para lograr un bienestar completo, un bienestar integral. Lleno entonces, lleno las expectativas de lo que veníamos nosotros como Ejército Nacional. Me encuentro acá solo, o sea, no tengo ayuda de nadie, no tengo, mi familia me ha abandonado, nada, estoy de aquí para allá, del timbo al tambo por ahí. Pues recibiendo ayuda de una parte y de otra, así. Estoy muy agradecido de mi parte, especialmente por la atención tan maravillosa que han tenido, no solamente con mi persona, sino con todo lo que han llegado. Todas las actividades que me brindaron aquí, pues nunca las jamás me las habían prestado, especialmente de la comida, el baño, la ropa, atención médica y ese aprecio de todo.